Muy buenas retros, el Armando y estamos de nuevo en otra partidita de pintazonas Con nuestra querida brocha, vamos a jugar con la brocha a ver que tal Porque en las últimas partidas me sentimos balizando con la brocha y la verdad se siente bastante mal Estamos a punto de subir a menos, vamos casi a los 850, más o menos nos cuesta subir un poco pero lo vamos consiguiendo Así que espero que me dejéis un grandísimo like por ahí y vamos a las partiditas Y solo nos faltan 150 para subir así que vámonos, vamos a ver, nos cobran 85 puntazos Esperemos conseguir lo suficiente para poder llegar ahí gente Y ya no olvidéis de dejarme un grandísimo like, ya sabéis que con esto se puede spamear súper rápido para hacer daño Pero es muy de corto alcance, por eso llevo lo de ocultación que creo que nos se le olvida bastante Bueno comenzamos, pintazonas con brochita y vamos a ver que es lo que nos ocurre Cuidado que vamos con un japonés por ahí, o por lo menos ahí se ha puesto letras japonesas, eso sí Y ojo que ya empezamos con los de dramatic, aquí estamos obsesionados todos con los dramatic, si no es broma No es broma, estamos obsesionados todos con los dramatic Voy a ver si puedo hacer la sucia de ir por la espalda, aún así voy a tirar una granada ahí Vale, voy a intentar ir por la espalda como se pueda Así, mirad, 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 como el que no quiera la cosa, eh Como el que no quiera la cosa me voy a subir aquí atrás Mirad este Vale, perfecto Vale, bien Cuidado porque no sé ni dónde estoy, eh Vámonos, vámonos Vale, 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 vale Me piro, me piro, me piro porque me hacía falta no por otra cosa Vale, vamos aquí arriba Cuidado Está muy feo, eh Está muy feo, chicos, está muy feo Pero mirad, mirad, mirad que buena que es la brocha, de verdad Que buena que es la brocha Y no es broma, eh Cuidado aquí Que buena que es la brocha para estas situaciones Y no es broma Cuidado que nos han pintado bastante Vale, vale Vale, bien La verdad es que, chicos, yo he hecho todo lo que he podido ahora mismo, eh Yo he hecho todo lo que he podido Ahora mismo acabo de reventarle la vida a esta gente Como he podido Me han quitado mi ultimate Vale, porque me han quitado mi ultimate Cuidado ahí Vale, casi me revientan aquí también, eh ¿Sabéis qué le falta a esta brochita? Un poquito más de velocidad Un poquito más de velocidad y es mía Vale, me he cargado a uno más Eh, están conquistando bastante ellos, gente Y mi equipo no está haciendo nada ¿Qué le pasa a mi equipo? ¿Qué carajo le está pasando a mi equipo? De verdad, que yo he hecho un montonazo de kill en un momento Ahí intentando controlar toda esta zona Y no es broma ¿Vale? Pero es que si mi equipo no hace nada Yo no puedo Yo no puedo Yo soy un personaje de tipo de muy corto alcance Y no es broma De muy corto Cuando digo corto es que ni siquiera puedo acercarme A medio metro Debo estar muy cerca a ellos Vale, como veis tengo que matar bastante cerca Vale, vámonos por aquí Contra los detenidos, ¿no? Mirad los que nos han dejado a 28 nada más, eh Vale, cuidado ahí Vale, nada chicos, nada, nada Es que no puedo Este tío con el arco ahí Spameando Es que solo spamea Que es lo peor Que solo spamea Y encima nos va a ganar con el arco Solo spameando, ¿vale? Que esto es una humillación, eh Maldies mía Me he comido a ese robot Como si hubiera un mañana, eh Qué rico que estaba Por favor Qué rico, qué rico, qué rico Qué rico que estaba Maldita sea Vamos a ver No da tiempo a llegar, eh Van a ganar ellos Como si fuimos así Nada, chicos ¿Por qué me estoy comiendo ahora todos los robots? No puedo ir donde está la gente, de verdad, eh Me están dando por culo Me están dando por culo, chicos Me están dando por todas partes ahora mismo Tengo que ir a intentarlo De verdad Tengo que ir a intentar ganar esto Aunque hemos empezado muy bien Y lo digo en serio Vale, nada, nada, nada Vale, vámonos Vale Vale, cuidado Vale, bien, bien, bien Lo he conseguido detener Al menos con la ultimate y todo Chicos, pintar Es que mirad ¿Por qué están tan atrás? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no van a atacar? Es que de verdad No los entiendo, eh Vale que este lleve una esa ahí Un arco que está un poquito chetado de cerca ¿Vale? Porque no hay problema De cerca están muy chetados Vale, bien Vámonos Vale, vámonos Contra ellos, chicos Vale, perfecto No puede ser Si es que estoy aquí yo luchando solo Ya perdemos la primera Y lo digo en serio La primera de las partidas Y no ha sido por mi culpa Lo digo en serio No ha sido por mi culpa Yo he hecho todo lo que he podido Y más con la brochita Yo creo que incluso he hecho una muy buena partida Con la brocha Vale, ha sido paliza Totalmente Y vamos muy bien al principio Y vamos reventando Pero no sé por qué mi equipo se ha quedado atrás No ha querido ir a atacar en ningún momento No lo entendré, ¿vale? Son cosas que pasan, gente Ganan Ganan ellos, chicos Ganan ellos ¿Para qué nos vamos a engañar? Han ganado ellos Está muy bien Han ganado Pero nos jodemos nosotros Vamos a ver ¿Qué tal hemos quedado? Yo creo que he matado bastantes matros Que yo he muerto Mira, he matado 14 personas en un momento Y no está nada mal Llevamos bastantes puntos Pero aún así He pintado bastantes zonas, eh Igualmente Bueno, vamos a seguir jugando Vamos a ver Que esto es la primera partidita del día de hoy Mirad que igualmente Yo he sido casi el que más ha matado Excepto el de arriba que ha matado 19 Yo he sido el que más ha matado de toda la partida, eh Después del de arriba El segundito Vale, cambiamos de mapa en pintazonas Vamos al mapa En el que si controlas el centro Lo tienes todo, lógicamente Y va a estar complicado, ¿vale? Jugaremos con brocha Con brocha Pero cuidado porque ellos tienen Derramatic, duales E incluso creo que estamos jugando Con los mismos de la partida anterior Y eso me da miedo Si hay alguno que conozca Me da miedo, chicos Es una broma, eh Me da muchísimo miedo Igualmente vamos con tranquilidad Vamos a ir un poquito experimentando todo esto Vámonos No puedo subir, chicos De lo gordito que está este No puede subir Aparte que no tengo la velocidad para subir Vale, muy buena esta, por cierto Vamos a pintar por aquí Vamos a esconder aquí Yo me voy a esconder aquí, ¿vale? Yo me voy a esconder aquí Luego, en serio Voy a ser el sucio Voy a ser el sucio de todo esto Todo el que pase por aquí Va a morir Vale, si es que llegan a pasar En algún momento Porque estoy viendo que no van a pasar ninguno En serio No va a pasar ninguno De verdad Bueno, vamos a pintar esta zona Por hacer algo De verdad, eh Que no, que no Yo estoy aquí Yo estoy aquí Estoy esperando a que venga alguno Por este lado, eh Pero como veis Están todos ahí Tranquilamente No hay ni Dios, chicos No hay ni Dios Esto uno que se ha subido aquí No hay ni Dios por aquí Chicos Que quiero campearos Quiero haceros algo Vale Cuidado Vale, vámonos Ahí está Esta es la buena Esta es la buena, chicos De la de ocultarse, eh Nos ocultamos aquí Como el que no quiere la cosa Y hemos ganado En serio No he hecho nada En esta partida ¿Qué ha pasado? Yo quería campear Quería reventarle la boca Al resto Y, y, y Pues nada Bueno, me he cagado un par Pero no he hecho nada No he hecho nada Es que no, no sé ¿Qué ha pasado? ¿Se ha jugado esto? De verdad No he hecho Es que no he hecho nada Yo ahí estoy esperando A que me vinieran Que me atacaran por todas partes Pero Creo que Por hacer Ni siquiera he muerto Ni siquiera he muerto En esta partida Que partidas más random A veces salen en Splatoon Otras que son Súper, súper malas Y otras Mira, me he cargado tres Y no he muerto Increíble He usado una ulti Sí, sí, de verdad He usado una ulti por ahí Pues nada Victoria Me parece bien ¿Por qué? Porque una victoria más Y una victoria más Nivel 15 Y se han actualizado Los escenarios Y los combates No puede ser Ahora no, chicos Ahora no Dime por favor Que el escenario que toca No me va a hacer cambiar de arma Vamos a ver Qué escenarios han cambiado Vamos a ver Cuáles se han actualizado Y A ver ¿Qué tenemos? Escenarios Torre Puff Torre y brocha Torre y brocha Chicos Torre y brocha Esto es un poquito Un poquito malo La torre y la brocha Son un poquito malos Pero bueno Me la puedo jugar Me la voy a jugar con brocha Me da igual Chicos Yo he dicho que he jugado con brocha Vamos a jugar con brocha Me da igual Me da igual Igualmente voy a ver ¿Qué tal? Por cierto me dijiste Que podía pintar Si me mantenía pulsado Y yo no lo sabía Y fue como No me digas eso Por Dios Yo que sabía Ahora puedo por lo menos Dibujar alguna cosa Ya me entendéis Un poquito extraña Por aquí ¿Vale? Por aquí Por aquí Me he quedado sin tinta Vaya, vaya, vaya Me ha jodido Me ha jodido el dibujo Así que bueno Vamos a seguir con las partiditas Con la brochita A ver si nos sale algo bueno Vale, cambiamos de modo Estamos en torre Como habéis visto No sé por qué Justamente cuando me pongo la brocha Que quería probarla En el modo de pintazonas Pues nada Nos toca En el modo Evidentemente De torre El de torre no es tan fácil ¿Vale? Para jugar con una brocha Pero he prometido Que iba a jugar con esto Así que bueno Vamos a jugar como sea Tengo la posibilidad De ir tranquilamente ¿Vale? Vale, vámonos Vamos aquí Bien Perfecto Voy a intentar colarme En su hueco ¿Vale? Me voy a intentar colar En su hueco No sé cómo, chicos Vale, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Perfectísimo Me gusta, me gusta, me gusta Se ve que se ha colado Por ahí atrás Guado, no entiendo ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero bueno Algo ha ocurrido aquí Vale, me voy Me voy Me voy, he dicho Vale, ahí, ahí Vamos aquí arriba Vale Vamos, seguimos Seguimos, seguimos Con los puntos De verdad Pensabas que te iba a dejar Que me mataras así Tan ridículamente ridículo Vamos a activar esto Y hemos ganado ¡Vamos! ¡Vamos! Modo con torre Modo con brocha Y al final no ha salido tan mal Creo que ni siquiera He muerto Y hemos ganado Madre mía, gente Estamos bien, eh Estamos muy fuertes Palizón que hemos pegado Yo contaba con que no, eh Yo contaba con que no Pero en verdad Hemos pegado un buen palizón ¡Wow! Es que me ha gustado, chicos Me ha gustado bastante Yo pensaba que la brocha Me iba a costar muchísimo Pero claro Está en torre Todos se juntan en la torre Me viene bien Más o menos Si le pillo bien el alcance Si lo pillo bien de distancia Y lo calculo bien Ganamos Perfecto Me gusta porque ya no llevamos Una segunda victoria Por ahí he matado a cinco He matado a cinco No estaba mal Y me ha dado tiempo Para dar dos ultis Tenemos victoria por aquí Una derrota y una victoria Que está bien Sigamos aguantando por aquí La verdad es que vamos subiendo Bastante bien de nivel Y vamos a continuar ¿Por qué no? Con los mismos equipos Pero esta vez Os prometo que voy a hacer El dibujito, chicos El dibujito, el dibujito, el dibujito El dibujito Os lo prometo, gente Os lo prometo Que yo termino el dibujito Más o menos Ya me entendéis lo que es Es una señora, eh Es una señora No penséis mal Pues bueno Que comience el combate Estilo torre No pasa nada Nos ha salido muy bien La primera Vamos a ver si continuamos Con esta racha Y a ver que tenemos por ahí Uff Uff Tenemos Seguimos teniendo algún Derramatis Que es lo normal, vale Los derramatis que están muy fuertes Voy a ver si puedo pintarle rápido Todo esto Me sabe más rentable Y con brocha Y no broma A la hora de ir a atacar cerca, eh Vale, cuidado Tranquilos, tranquilos, tranquilos Ahora sí, ahora sí Me culo por la espalda Vale No entiendo cómo me ha reventado Con el derramatis Sí, con el derramatis Si yo lo he matado por la espalda Pero bueno Alguna cosilla habrá Vamos a seguir pintando rápido No sé si voy más rápido así O normal Pero bueno Vamos a intentarlo Hemos conseguido revolver La fe en esto Creo que es Vamos a ver si puedo hacer una cosa Voy a pintar toda esta zona Así rápido Como el que no quiera la cosa Para tener esto Vale, que empiezan a reventarse Entre ellos solos Vale, vámonos Vamos aquí Vale, esta no me la esperaba yo Me han tirado una muy buena Me pongo ahí en plan Genial, genial, genial Genial Inky boy Cuidado, eh Inkling boy Vale, vámonos No quería haber saltado desde aquí Vale, quería haber saltado De otra forma Pero bueno Ya hemos liado aquí Pues aquí nos lo comemos Y ya está Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, creo que no me ve Creo que no me ve Ahora sí Vale, vale, vale Vale, es que Increíble, eh Increíble la velocidad que le da La maldita La maldita arma, eh Vamos a ver si podemos No, 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 no Es una mala opción Ahora mismo sí que es una mala opción Vámonos Con ellos Con tranquilidad, vale No hay que ir con prisas Lo malo es ir con prisas Vale, tranquilos Vale, vamos Vale, me lo cargo yo Para que puedan continuar mis compañeros Aunque están muriendo bastante Están muriendo bastante No me la voy a jugar Yendo tan lejos A lo mejor No, no, no No, porque han muerto Otro de ellos Y que va Paso, paso Voy por aquí Buena esa, chicos Muy buena esa Por cierto Voy a intentar pintar esta zona Que luego les cueste recuperarla Vale, cuidado aquí, eh Vale, me ha pillado el devastador Me ha pillado Ha sido mala, chicos No me he dado cuenta Que han destruido a los míos No sé si me da tiempo Así que vamos para allá de una Y ya está La verdad Nos están pegando Un buen repaso ahora, eh Vale, vámonos Vale 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 Vale, bien, bien, bien Me quería encargar de un par Por lo menos Y lo he hecho Que al lado mío Era encargarme de un par A ver si recargamos Saltamos un par rápido A donde está La banda Vale, espérate A ver si me puedo hacer con ellos Cuidado ahora Nos falta alguien por ahí Cuidado con esto Vale, no pasa nada Vale, tranquilos Bien, bien Yo me he inculpado, chicos Para que mi equipo Pueda seguir avanzando un poquito Vale, le he estado distrayendo un poquito Que eso es lo bueno No sé si me da tiempo a llegar Ahora sí Chicos, vamos, vamos, vamos Espero no morir aquí Vale, cuidado Cuidado con eso Ah, esa me la he comido, chicos Me he quedado justamente en la tinta Me ha dejado muy atrás la tinta Dicho esto Están volviendo muy rápido Me voy a salir por aquí yo Voy a ir por esta zona, ¿vale? Porque creo que necesitamos Alguien que eche una mano En la zona esta Porque está muy pintada de rosa La verdad, muy pintada Y no es broma, ¿eh? Muy pintada Está volviendo muy rápido la torre, por cierto Vale, me ha matado lo otro Y me ha matado el devastador Como no Pero he conseguido retrasarlos un poquito Como veis, mi equipo ha vuelto ahí A la acción Que es lo bueno Vámonos para allá De una Hemos llegado casi a 21, ¿eh? Casi, casi, casi Podemos haber llegado hasta el final Vale, tranquilos Vale, más o menos Me cargo a uno Creo que la torre ha parado No ha llegado la torre Hasta el final de todo Así que eso es bueno Y es hora De volver Voy para allá Creo que voy a caer Encima de la torre Sí, cómo no Encima de la torre Claro, como la torre Está en movimiento Eso sí que es lo malo Vale, vamos para acá Vamos para acá Vamos a ver, salta Maldito Inkling Vamos para acá Vale, bien Cuidado, ¿eh? Creo que no me ven Voy a esperarlos aquí Mirad, como veis No me ven No me ven No me ven Vale, vamos a hacer Los que se bajen Vámonos Vámonos Vale, bien ¿Qué es lo bueno? Como ahí ahora mismo No saben dónde estamos Vámonos para acá Vamos a esperar a que caiga Cuidado ahí Vale, cuidado Vámonos Vámonos aquí arriba La tenemos de nuevo Y buena partida Esta ha sido una partida Muy frenética Muy chulo Y me ha gustado, ¿vale? Ha sido una buena partida Ha sido Ha estado ahí, ahí ¿Sabes? Ni ha sido muy complicado Pero tampoco ha sido muy fácil De ganar Y ni siquiera hemos ganado De paliza Así que ha estado muy bien Igualmente Creo que me he estado moviendo Muy bien con la brocha Y no es broma Eso de pala y de oculto También te ayuda bastante No es broma No es broma Es que lo de oculto Para mí es vital Creo yo En este juego Te hace que saques Una ventaja increíble Con las armas de cerca Y no es broma Pero bueno 17 kills He muerto 10 veces Normal porque tengo 10 de cerca Otra victoria más Nos quedan 2 para subir Y... O 2 para perder Así que ya sabéis Como esto Las malas malas Podemos perder Y ganar 2 veces Así que bueno Vamos a la siguiente partidita Que nos está saliendo Cositas bastante increíbles Gente Bueno Torre chicos Toca con torre Ahora si que si Toca una buena torre Gente Y a ver A ver A ver Porque esto Esto pinta Lo digo muy en serio Pinta Que va a ser brutal Lo digo en serio Brutal Vámonos para allá De una Con torre Y... Creo que podemos ir Corriendo Que me encantaba ir corriendo Vale cuidado Vale cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Mi misión es Intentar no morir Si no muero Perfecto Vale Cuidado con este hombre Que este si que sabe jugar Hay uno ahí Que está Medio letal Lo digo en serio Medio letal Madre mía chicos Como se mueve este No Vale Voy a tener que usar esto Para ver si se lo cargan O no Oye Como puede ser Que haya explotado La parte de atrás Igualmente Bueno Me lo he cargado Que era lo que yo quería Pero chicos Que esto Empieza a tornarse Un poquito oscuro Nosotros tocan El lado de antes Donde nosotros hemos reventado Haciendo El sucio Y espero que ahora Nos toque lo mismo Vale justamente Digo lo hizo Digo lo digo antes No pide Hay gente que está muy chetada Ahora mismo aquí Que se ha notado Que viene muy fuerte Creo que estos Algunos de estos Seguro le juegan muy bien A Splatoon Y no es broma Como se movía ese hombre No es una persona Normalita y corriente De los que juega a Splatoon Sabéis Vale Curasai 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 Vámonos Vale Bien Curasai Perfecto Nos vamos Teoría no nos tenía De manchar ahí Perfecto Bien Vale Vamos a tirar esto Todo lo que se pueda Por ahí Para marcar Todo lo que se pueda Para marcar Lo vamos a hacer No pide No debería estar En torre yo También lo digo No debería yo estar En torre Vale Tiramos una de estas Aquí No pasa nada Vale Me cargo a uno Pero la torre Se la llevan otra vez De espaldas Otra vez chicos Se la llevan otra vez Para allá Hemos avanzado bastante Con la torre Bastante Y no es broma Cuando digo bastante Es que a lo mejor Hemos avanzado Super bien Con la torre Y no es broma Vale Super bien Pero Ahora la he liado Vale Me han conseguido Sobrevivir un poquito Vale Vamos arriba No puede ser Que uno de cerca Le gane a uno A uno de distancia Bueno digo Que uno de distancia Le gane a uno de cerca Bastante cerca Vale Eso si que no me encuentro Sencillo Pero bueno Cuidado que se acercan Bastante bien Vamos a pintar por acá Rápido eh Rápido Esto es pintar rápido No broma Vale Vámonos No puede ser Que me esté cargando Con un derramatix Y yo con mi brocha No te des Maldita sea Está Me gusta Me gusta Me gusta Está esto Muy centrado Muy Muy centrado No quiero decir Muy igualado Muy igualado Esta si que está Muy igualada Gente Vámonos aquí Vale Perfectísimo Para vuestra casa Cracks Vale Para vuestra casa También Vale Cuidado aquí Vámonos No sabe ni Donde estamos eh Este hombre Ya no sabe Ni donde estamos Así que cuidado Vamos arriba Vamos a la torre Vuelve a ser nuestra eh ¿Saben donde estamos? Si que saben donde estamos Pero ahora mismo Ellos no saben que estamos aquí Así que perfecto Vale Sigamos pintando eh Sigamos pintando Ahí no hay Vale Intentamos conquistar esto un poquito No puede ser No puede ser Ha arrasado conmigo en un momento Que no me lo esperaba eh No me lo esperaba yo con ese arrase Vale Van a volver Van a volver 49 a 34 Me gusta esto Porque está muy bien afanadísimo esto Vale Vámonos Vale Nada nada Esto me lo esperaba He ido muy a saco yo solo He ido muy a saco yo solo Y me estaban esperando Estaba claro que alguien Me estaba esperando por ahí Vamos para acá Pintamos como se pueda Y cuidado porque está avanzando Muy rápido ahora eh Voy por aquí Apantando así Si puede ser Vale Me lo llevo yo Cuidado ahí atrás Que venga por mí Que venga por mí Tienen que venir a por mí Vale vamos No puede eh No puede Cuidado ahí Cuidado ahí Vale Esta que me encanta La de la brocha Me encanta la brocha Simplemente por esto eh Vale me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Como el que no quiera la cosa Me voy como el que no quiera la cosa Voy a intentar pintar por aquí un poquito Vale cuidado ahí Cuidado ahí Vale Pinto como puedo eh Pinto como puedo Lo digo en serio eh Vámonos 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 Es que no puedo chicos Estoy yo solo defendiendo la torre De vez en cuando viene alguno de mi equipo Pero es que en verdad Estoy yo solo defendiendo la torre Vale salimos polando Cuarenta y nueve Es que no me puedo llegar yo más cerca Más cerca yo solo no me puedo llevar Porque en cuanto a eso Te atacan de una manera brutal Y no es broma eh Vale vámonos Vamos arriba Arribota Me ganan chicos No pasa nada Ah Quedan diez segundos Vamos a perder esta Esta la perdemos Esta la perdemos Por de gracia la perdemos Vale saltamos Es una pena gente Es una pena Me lo he cargado también eh Me ha matado Pero yo me lo he cargado también Que es al menos Es una victoria moral Vale no pasa nada Vamos a ver Pum Hemos perdido por muy poco Por muy pocos puntos Pero ha estado muy bien Vale nos queda una vida O ganar dos partidas aún Esto se decide todo por el todo La verdad es que estamos jugando bien eh Aún así no creo Esta vez no hemos perdido puntos Para nada Hemos conseguido seguramente Unos 20 o 30 puntos más Para poder llegar a ese rango A menos que nos falta bastante Pero bueno Podemos llegar eh Podemos llegar Me he cargado 24 personas Que no está nada mal Vale Eh bueno Tres victorias Tres derrotas Subimos algo más de puntuación Vamos a continuar chicos Y a ver si esta vez ganamos la partida O si no perdemos gente Y se acaba todo Esperemos que no Esperemos que no Bueno continuamos en torre Esta puede ser nuestra última partida Si perdemos Esperemos que no De verdad Estamos jugando muy bien Hemos jugado muy bien Con la brochita La verdad me ha gustado bastante jugar con la brocha En En lo que es esto Vale Porque en verdad Yo esperaba yo que fuera más complicado Pero no Vale 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 Yo mientras me voy haciendo todo esto Vale Nos Kileamos los dos Que eso está bien Hemos conquistado torre nosotros A ver si puedo aparecer ya por ellos Vale Se han subido ellos también eh Cuidado que esto Esto al principio va a ser un poquito Tuya mía Tuya mía Y no pero más Vámonos Vale Pintamos aquí No pasa nada Me subo yo Uy 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 Cuidado Vale Te he visto Vale Vamos a empezar ya con la ulti ahí Vale Vámonos Vámonos Bien Que es lo bueno esto Que spameas como si hubieras mañana Y ya está Igualmente no se ha visto eh No se ha visto No se ha visto No se ha visto Vale No se ha visto Y al final me ha reventado eh Me he cargado dos No se como me he cargado dos Pero al final me han visto Vale Creo que esto puede ser paliza Si los damos bien Saltamos ahí Ha sido paliza Ha sido paliza Vamos chicos Que todavía nos queda una partida más Una partida más Para conseguir las cinco victorias Que es lo que yo quiero Si conseguimos las cinco victorias Me encantaría Lo digo en serio eh Me pondría loquísimo Conseguir las cinco victorias Vale contador a tope Número de combate En tintar y en liquidar rivales Bueno Ya veremos ahora No está nada mal chicos No está nada mal eh Pam 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 Me encanta Me encanta Me encanta Yo lo disfruto Esto lo gozo muchísimo Lo digo en serio Lo gozo Pero pero muchísimo Vale Siete kills Que no está mal vale Y vamos a ir a la última partida Nos queda una victoria A una derrota Esto está muy reñido eh Hasta para esto Así que vamos a ver Tiki 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 El último potenciador De esta ropa Ojo Vale Pues no está mal chicos Más destreza obtenida Perfecto Y pues vamos a continuar Con esto gente A ver que tal sale La última partida Ya sea perdida O ganada Vamos chicos La última partida Está ya está aquí Y no es broma La última partida Ya está aquí Voy a ver Todos mis compañeros Hasta un límite Lo más cercano posible A ellos Vale Oye 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 Que me han disparado A través de la pared Mágico Increíble El lag es poderoso Chicos aquí El lag es poderoso Vale saltamos Si podemos ahí Donde está Chicora Pensaba que ponía Chicorita No es broma eh En un momento he dicho ¿Ponía Chicorita O Chicora? Vale Vámonos arriba Me da un poquito igual Vale He tirado una buena granada Ahí Conquistamos esto eh Seguimos pintando Seguimos pintando Vale Vámonos Me sigo recargando Todo esto Todo lo que puedo Y no broma Sigo conquistando Sigo conquistando Vale Bien Me he cargado a otro Y chicos Mirad todo lo que estoy avanzando Ahora eh Vale Perfecto Me tengo que caer Porque si no muero Y esto Nos puede dar la victoria Rápido eh Vale Cuidado ahí Vámonos Esto es victoria eh Victoria de una Victoria de una Vámonos Que grandes Chicos Que grandes Que equipazo me ha tocado De verdad Me da una pena perder La hora que hemos completado Las 5 victorias 2 derrotas Una pedazo de partida Increíble La verdad Me da igual Lo que digan Pero Han sido partida Estas increíbles Con la brochita Top Top Brochita top En lo que es torre Por lo que estoy viendo La brochita es top En torre No quiero saber Las brochitas normales Las fuertes Pero esta brochita Revienta Revienta muchísimo Gracias por decirme Que se podía pintar el suelo Así vamos más rápido Así vamos más rápido Y vamos haciendo camino 7 kills Y he muerto Una Bueno Alguna habría de morir Y rango de ascenso Dime que es 276 Vámonos Chicos Hemos llegado a rango A menos A menos Chicos A menos Hemos llegado a rango A menos No me digas eso Por favor Creo que si ¿No? Vamos a verlo Vamos a esperar A que cargue esto Por favor Y dime que estamos En rango a menos Por favor No estamos en Ah Ah puedes intentar Un combate de ascenso Tengo que hacer Un combate de ascenso Pero bueno Eso lo dejamos Para el próximo episodio Que se que tendréis Mucha cara Mucho hype Espero que os haya gustado El vídeo Gente Que me dejéis Un grandísimo like Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao